¿Cómo se formó el universo? ¿Cómo se formó el universo? Al bajar la temperatura se hace posible que la materia y la energía se separen. Al bajar aún más la temperatura se comenzó a estabilizar la formación del hidrógeno, helio, etc. Y así se van formando las galaxias, las estrellas, las nebulosas, etc. Los principales componentes del universo son las galaxias. Las galaxias son enormes colecciones de estrellas, polvo y gas. Usualmente contienen de varios millones a más de un trillón de estrellas y pueden variar en tamaño desde algunos miles o varios cientos de miles de años luz de diámetro. Hay cientos de billones de galaxias en el universo. Las galaxias se presentan en muchos diferentes tamaños, formas y brillantez. Y como las estrellas son cúmulos, las galaxias también se pueden dividir en tres tipos. Espirales, elípticas e irregulares. La clasificación de las galaxias lo hizo el norteamericano Edwin Hubble en 1926. La clasificación de las galaxias lo hizo el norteamericano Edwin Hubble en 1926.